¿Qué es el Instituto de Educación y Derechos Humanos? En la sociedad del conocimiento y de la información, de la interconexión, nos parece que la educación es un pilar fundamental y esa educación en el marco de los objetivos del milenio implica que tiene que ser una educación en la diversidad, una educación inclusiva y donde tengamos en cuenta las nuevas formas de socialización que sobre todo en los más jóvenes se están dando y que están cambiando las formas por ahí. En que aprendemos, las formas en que enseñamos y sobre todo las identidades que surgen. Lamentablemente en nuestra región entera vive una manifestación de violencia tal vez más inusitada que en otros momentos. Estas manifestaciones de violencia incluso en el Triángulo Norte-Centroamérica están provocando graves migraciones hacia la frontera de México con Estados Unidos y que en estos días podemos ver unos 5.000 hondureños que están marchando por México con la idea de emigrar a Estados Unidos pues no pueden vivir en sus países. Y la violencia también se manifiesta en Sudamérica aunque con otras características lamentablemente el miedo condiciona así como decimos siempre que con hambre no se puede aprender, con miedo tampoco se puede aprender. Y en diferentes lugares de las ciudades de América Latina hay una manifestación de niveles epidémicos de violencia en algunos focos del territorio. No es algo generalizado, no vivimos en una guerra ni mucho menos, pero sí hay lugares, hay manchones en el territorio donde se concentran indicadores de violencia muy altos. Esos indicadores de violencia, si además se suma a la pobreza, termina siendo un condimento que condiciona el contexto para la persona para aprender. Y entonces cuando encontramos escuelas que están ubicadas en estos contextos, creemos que esas escuelas tienen que desarrollar unas capacidades y que debemos desarrollar estrategias específicas para que esos pibes que van a esas escuelas y que están atravesados por la pobreza y por la violencia puedan encontrar formas de poder vivir y desarrollar sus derechos. Entonces esa es la preocupación. Pensar que las violencias son manifestaciones culturales, sociales, y que por lo tanto la escuela sola no va a resolver esos problemas, que tenemos que ir hacia modelos de gobernanza locales, donde tenemos que construir una intersectorialidad de la escuela, tenemos que construir una corresponsabilidad con este problema. Necesitamos que los gobiernos locales abracen a esas escuelas, que haya una redistribución también de esas responsabilidades, que las comunidades, que las familias empiecen también a buscar otras soluciones junto a los gobiernos locales, junto a las fuerzas de seguridad para desarrollar modelos de seguridad ciudadana que permitan erradicar ese miedo y trabajar junto con las escuelas en modelos didácticos, en una pedagogía para transformar esa violencia en vínculos de cuidado. Vamos a escuchar ahora la última ponencia, a Eduardo Javier Alonso. La ponencia de él son los sistemas educativos como variables estratégicas. Eduardo Javier Alonso es máster en ciencias sociales con orientación en educación, es FLAXO, es consultor del Instituto de Educación en Derechos Humanos de la Organización de Estados Iberoamericanos para Educación, la Ciencia y la Cultura. Así que bueno, le damos la bienvenida. Sí, 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 después, por supuesto, vamos a debatir, va a haber preguntas a todos los panelistas. Eduardo. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. El último, aplaudan porque soy el último, aplaudan. Bueno, muchas gracias por prestarme atención después de tantas horas. En principio, agradecer a Manino por la invitación. Yo vengo en representación del profesor Ignacio Arnaiz, que dirige el Instituto de Educación en Derechos Humanos de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La conocen, la organización, es una organización que ya este año va a cumplir 70 años y que tiene un trabajo de cooperación internacional muy fuerte en el campo de la educación, en el campo de la ciencia y de la cultura. Y en particular, bueno, nos entusiasma la posibilidad de colaborar con ustedes en estos debates, en estas reflexiones. Y bueno, nos parece que hay mucho para trabajar en el campo de la cultura, con todo lo que estuvimos hablando, por ejemplo, con todo lo que ustedes estuvieron planteando respecto de las nuevas tecnologías, respecto de esa innovación cultural también. Pensar que, por ejemplo, está todo un tema nuevo vinculado a las industrias culturales, a lo que se denomina la economía naranja, todo lo que aporta riqueza a partir de la propiedad intelectual. Entonces es un eje de trabajo fuerte de la Organización de Estados Iberoamericanos, junto con toda la tradición que tiene en materia de cooperación de política educativa que ustedes conocen seguramente. En particular, lo que nos interesaba contar, sobre todo por el perfil de las exposiciones que hubo, que podríamos profundizar en otros temas, les queríamos contar respecto de una experiencia que se llama Entornos Libres de Violencia. En particular, ¿qué es un entorno libre de violencia? Bueno, hay mucho escrito al respecto en la literatura. En principio pensar que lo deseable es demorar, que los adolescentes demoren el inicio en la vida reproductiva lo más posible. También es muy importante que logren graduarse en el colegio secundario, también es muy importante que formen una familia recién después de terminar el colegio secundario, y que lo que les permite es poder aprovechar al máximo sus activos culturales y toda la estructura de oportunidades que les ofrece el sistema educativo. Y hay uno, el último, que es el más importante desde este enfoque, que es mantenerlos alejados de los contextos de violencia. Sin embargo, en toda la región, en toda América Latina, sabemos que lamentablemente cada vez la violencia se hace más presente en determinados puntos focales del territorio con altos niveles de violencia y con altos niveles de indicadores criminológicos. Y que cuando se junta la variable de la pobreza con la variable de la violencia, eso hace muy difícil la vida en esos lugares. Lamentablemente, eso se está dando en diferentes puntos del territorio, de la región. Hoy en estos días hay 5.000 hondureños marchando hacia la frontera con Estados Unidos, todo el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras. Aproximadamente son 150.000 niños que migran por la violencia de las maras, por la falta de oportunidades. Es un fenómeno muy fuerte en esos lugares, pero también es un fenómeno muy fuerte que se produce en muchas escuelas. Acá hay actores del sistema educativo, no se los voy a contar yo porque imagino que ustedes lo deben conocer, lo deben presenciar. Lamentablemente son hechos de violencia que se manifiestan, incluso hasta vandalizando escuelas. Son hechos de violencia que se manifiestan entre los chicos, son hechos de violencia que se producen en ataques con armas dentro de la escuela o fuera de la escuela, peleas en las esquinas. Fundamentalmente hay una dimensión del miedo que imposibilita aprender. Esos fenómenos se traducen en dificultades para aprender, en dificultades para la convivencia. Hay un decaimiento de la intención comunicativa de estos chicos. Los pibes no hablan. Y lo que vemos en realidad es que en muchos de estos lugares la esperanza de vida de estos pibes es muy baja. La posibilidad de vivir en uno de estos barrios implica la posibilidad de que lo maten, de que muera joven, de que tenga una vida donde el futuro no aparece como algo promisorio. Entonces, hoy hablamos un montón acá de la dimensión de la construcción de un proyecto educativo que supone que el aprendizaje está centrado en el PIB, pero también tenemos que entender que eso supone determinadas condiciones sociales para aprender y para enseñar. Muchas veces esas condiciones sociales mínimas no están dadas, por la pobreza o por la violencia en este caso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para intervenir? ¿Cuántas escuelas hay en estos contextos? Sobre todo, no sé qué tan grave es la problemática aquí en Mar del Plata, si esto existe o no, si tenemos barrios que tienen estas características o no. En muchos sectores del conurbano bonaerense sí, yo diría que hay cientos de escuelas que están en estas condiciones. Y la pregunta es, ¿la escuela sola puede resolver esta situación? ¿Y cuánto estamos discutiendo esta discusión? Entonces, la lógica de que una convivencia libre de violencia no es un problema que solo la escuela puede resolver. Necesitamos que la escuela trabaje de manera articulada con la comunidad y con las agencias estatales. Nosotros hicimos una experiencia en Montevideo, en Uruguay, en diferentes barrios del conurbano, donde trabajamos con el núcleo educativo formado por el jardín, el nivel inicial, la escuela primaria, la escuela secundaria. Y allí trabajamos con una lógica de unos programas, unas actividades educativas, donde fundamentalmente escuchamos a los adolescentes, adolescentes que no hablan, y donde hay que generar ese, digamos, docentes que tienen dificultades para comunicarse con sus alumnos, para establecer prácticas docentes dialógicas, fundamentalmente porque no hay un retorno. Entonces, lejos de las prácticas por proyectos, encontramos prácticas centradas en la comunicación de contenidos difíciles de entender. Cuando nos ponemos a hablar con estos pibes, nos encontramos que está toda esta discusión respecto de su incertidumbre, de su falta de futuro. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto podemos aprender cuando estamos atravesados por estas circunstancias? Nosotros empezamos a trabajar con estos chicos mapeando, haciendo una cartografía del barrio y de sus emociones. Repartíamos los emoticones del asco, del odio, de la ira, del miedo, de las ganas de pelear, de estar cuidado, de que me cuiden, y las pegábamos en el mapa que ellos mismos construían con los diferentes lugares donde ellos se sentían amenazados, se sentían cuidados, se sentían mucha bronca. Esa reconstrucción de esas emociones nos hizo permitir identificar actores que estaban presentes en el barrio. Y entonces lo que hicimos fue invitar a esos actores para hablar sobre lo que les pasaba a estos pibes. Entonces ahí es donde empieza a aparecer la lógica de la comunidad, construyendo un diagnóstico con la escuela, con la directora, con la escuela, y empezar a pensar dónde estos pibes se sentían cuidados, dónde se sentían respetados, dónde se sentían vulnerables, dónde se sentían amenazados. Por supuesto que hay toda una dimensión de la seguridad ciudadana, de la policía que debe proteger, que escapa a las posibilidades de la escuela y de la comunidad, pero que es parte de las políticas públicas que tenemos que discutir, digamos, cómo se construyen determinados senderos seguros, cómo se... Pero la pregunta es, ¿quién cuida a los pibes? Porque también es cierto que estos pibes que están en estos barrios, en estas circunstancias, muchas veces provienen de familias que no se pueden hacer cargo del cuidado. Hoy Javier nos explicaba las diferentes cuestiones vinculadas a la salud, y él habla de la importancia de sentirse cuidado, y de que es un problema que lo tienen que resolver los adultos. Bueno, en muchos casos los adultos no están acá, y es muy difícil para un docente resolver una situación cuando no hay un adulto que cuida a un pibe. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta situación? La educación es algo que la escuela tiene que poder resolver tejiendo alianzas con el gobierno local, necesariamente. Pensar estrategia de desarrollo comunitario, pensar redes comunitarias de cuidado, porque así como hay unos padres que no los pueden cuidar, hay un montón de referentes en el barrio que construyen comedores, merenderos, hay una solidaridad en los barrios que se hace presente. El punto es cómo se organiza esa red para poder dar cuidado. ¿Cómo transformamos o cómo construimos una pedagogía de educación popular, una pedagogía de organización comunitaria, que pueda transformar esa violencia en cuidado, en vínculos de cuidado, y a partir de ahí poder empezar a desplegar algunas estrategias? Lo que está probado es que si el pibe sale de la escuela y no tiene dónde ir, va a quedar mucho más vulnerable que si puede ir a un centro de apoyo escolar donde le ayuden a hacer la tarea. Cuando un pibe no entiende una materia de una familia, de un pibe que quiera ser ingeniero, como estuvimos hablando acá todo el tiempo, la importancia de ser ingeniero, supone una familia que lo acompañe, una familia que lo apoye. Entonces, bueno, este pibe cuando no entiende matemática, ¿a dónde va? No tiene un papá para preguntarle, para que lo cuide. Entonces ahí aparecen espacios, yo recuerdo, ustedes se van a acordar, en los 90 surgieron con fuerza los centros de desarrollo infantil, que eran los pequeños jardincitos de infantes que después se transformaron en jardines municipales. Bueno, yo creo que tendríamos que pensar en centros de desarrollo comunitario para adolescentes. Espacio donde los pibes puedan ir a encontrar una merienda, un espacio para estar tranquilo y leer, para estar tranquilo y poder hacer una tarea, para conseguir a alguien que vaya al acto de la escuela cuando invitan a los papás a una reunión de padres. O sea, la idea de que haya un adulto que apoye, que sostenga una trayectoria escolar, es clave, digamos. Entonces, lo que yo les planteo es que, pasemos a la siguiente, por favor. Nosotros trabajamos con esta lógica de una información situacional que construimos principalmente dándole la voz a los adolescentes, tratando de escuchar estas emociones que ellos tienen. Porque cuando estamos en esas aulas y hablamos con el docente que está enojado porque el pibe, él tiene que explicar el relato autobiográfico y el pibe no lo quiere escuchar. Entonces, llegamos, venimos a hacer un taller, bueno, pero me puedo quedar porque no me dan bola. Empezamos a hablar y los pibes empiezan a hablar que los dos que estaban sentados ahí son parte de dos bandas diferentes que el día anterior se habían agarrado sentidos a la noche y que en la escuela hay un código que es hay una tregua, ahí adentro no pasa nada. Entonces, en la escuela se descansa. Entonces, nosotros teníamos una docente que quería transmitir el contenido del relato autobiográfico con pibes que no la escuchaban porque el día anterior se habían agarrado a tiro. Entonces, ¿cómo reconstruimos una trama? Y la pregunta es, ¿los docentes tienen esa preparación para hacer frente a esas situaciones? ¿Cuáles son las competencias que se requieren para poder enfrentar esas situaciones? Hay ahí un mundo que me parece que tenemos que empezar a darle visibilidad y que vamos a tener que pensar una tecnología humana, la del abrazo, la de la caricia y también la de las herramientas multidisciplinarias que nos presta la academia para poder pensar unos dispositivos específicos desde la conducción educativa para poder establecer unas alianzas institucionales, desde lo pedagógico, para poder construir unos momentos que sean emocionales, porque este pibe que cree que a los 30 años lo van a matar, o peor, que cree en su horizonte de proyección, de identificaciones, que por ahí está bueno sumarme una bandita para ser dealer y vender porque eso me da un determinado futuro promisorio, porque eso lo tenemos naturalizado. Entonces, si la discusión es de plata, perdemos, porque digamos, la discusión es qué proyecto civilizatorio desde la sociedad le estamos ofreciendo a estos pibes para que construyan un horizonte de proyecto de vida vinculado a esto que ustedes estuvieron debatiendo todo el día, digamos también, ¿no? Entonces ahí es donde me parece que tenemos que ver cómo estos pibes que están en los barrios pueden ir al laboratorio del centro profesional que están armando ustedes en Mar del Plata y participar de un taller de robótica y entender que la vida no es que me den un palazo todos los días, sino que la vida también es esto que yo puedo crear. Digo, para estos pibes que están viviendo con miedo es muy difícil imaginar que puedo hacer un robot. Entonces, ¿qué capilaridad tenemos que construir en el territorio? ¿Cómo tenemos que repensar las estrategias? ¿Cómo tenemos que territorializar la escuela? ¿Qué estrategias de lograr una intersectorialidad de la escuela, más allá de la burocracia que la escuela tiene que tener hacia la provincia, si la escuela, desde la conducción educativa, no empieza a tender lazos, que ya los tiene tendidos, porque históricamente los conocen, pero ya no se trata de delegar qué hacemos con este pibe, se trata de pensar que al final todos los pibes que vienen a la escuela están más o menos en el mismo sentido, porque el colectivo no entra porque cuando llueve se inunda, entonces me deja más lejos, cuando voy caminando me roban, entonces aparecen ese tipo de situaciones, o no tengo quien me cuide, o llego y no hay clase, o me pasa determinada situación y es frustración, tras frustración, tras frustración. Entonces, ese contexto me parece que lo tenemos que pensar, pero lo que tenemos que pensar que no es una respuesta a la escuela, es fundamentalmente una respuesta a la ciudad. ¿Qué va a hacer la ciudad con estos pibes? ¿Qué va a hacer las ciudades con sus pibes? ¿Las vamos a seguir dejando en manos de los vivos que venden Merca, o vamos a empezar a disputar de los pibes a esos vivos que venden Merca con un proyecto civilizatorio? Digamos, ahí me parece que hay como una discusión que tenemos que poder pensar qué herramientas, qué proyecto vamos a construir desde la civilidad de la ciudad para que tengamos más rulos que vengan y nos muestren robot, y no para que aparezcan en la noticia de los diarios en noticias trágicas. Pasemos, por favor. Como les decía, nosotros pensamos que la escuela sola no puede, que tenemos que construir estas competencias para el liderazgo institucional, que tenemos que ver cómo repensamos el clima escolar en estos ámbitos. Porque estos pibes, bueno, tienen otro nivel de adrenalina, otras interacciones que habrá que ver cómo se construyen. No son los pibes de Finlandia, digamos. Tenemos que ver cómo reconstruimos esta autoestima, porque lo que está claro es que ellos desde que nacen saben que no van a poder. Y todo el tiempo están pensando que se van a morir. Entonces, ¿cómo construimos ahí un horizonte de esperanza, un horizonte de proyección? ¿Cómo generamos esas prácticas dialógicas con pibes que no hablan, que les cuesta hablar? ¿Cómo construimos esas prácticas docentes innovadoras? ¿Y cómo involucramos más a las familias o a los referentes adultos que cuidan a los pibes en esa vida de la escuela? ¿Qué es lo más complicado? Uno va a los jardines de infantes y vemos a todos los padres con todos los pibes haciendo costos. Pasan a la primaria y en la primaria vemos que hay un 70% de los padres. Cuando llegan a la secundaria no hay nadie. No hay nadie porque incluso piensan que los pibes ya son grandes y que ya se la tienen que arreglar solo. Entonces, ahí es donde me parece que tenemos que pensar cómo armamos esas estrategias, cómo el gobierno local piensa estrategias por barrio, cómo escuchamos a los pibes que me parece que también debieran ser parte de este proceso de discusión. Por ahí pensar un seminario de juventud, pensar o varios seminarios descentralizados, y escuchar a ver qué tienen los pibes para decir respecto a algunas cosas. Me parece que por ahí sería una buena idea. Pero me parece que empezar por esa lógica, empezar a escucharlos es también ponerlos en el centro. Y claramente va a ser muy difícil que estos pibes, como están hoy en este contexto, ellos que están en una secundaria con un montón de déficit, lleguen a la ingeniería. Pero tenemos que empezar por algún lugar, digamos. Empezar a escuchar eso, empezar a revertir esas lógicas, y empezar a cuidar con prácticas de cuidado que sean desde la escuela, desde la comunidad y desde el gobierno local, es un camino para avanzar. Quería dejarles esto porque me parece que es algo, un proyecto que estamos haciendo, que le tenemos que dar visibilidad al tema, que hay muchos actores que están muy preocupados por este tema, principalmente los docentes, los gremios docentes, que también lo señalan, que es un tema del que hay que hablar, del que hay que discutir, hay que buscar soluciones conjuntas. Y bueno, lo felicito por este espacio que me parece que es muy enriquecedor para todos. Mucha suerte. Bueno, agradecemos. Gracias.